¡Vamos a Rebas! Repasando lo que han dejado los primeros 45 minutos en una tarde lluviosa en la ciudad de La Paz Bolívar recibiendo al conjunto de Independiente Independiente que había empatado aquí entre este mismo Bolívar en la última visita en la temporada pasada este remate que terminaba en las manos de Cordano hasta ahí era lo más peligroso del conjunto de la visita y después error en la defensa y error que va a pagar caro el conjunto de Independiente que había limitado las llegadas por banda la profundidad del conjunto de Bolívar pero ese intento de sesión débil lo aprovecha Bruno Sabio para ganar profundidad y luego sacar el remate y de esa manera Franda Costa marca el primer gol del encuentro iba a pasar revisión del VAR pero le iban a dar por bueno lo mismo que este otro Bruno Sabio también con la asistencia y Franda Costa que toca el balón lo pica y vence la resistencia el portero Araúz otra vez la banderita arriba pero tras pasar revisión del VAR se mostraba que estaba plenamente habilitado sexto gol entonces en la temporada de Liga Tigo para Franda Costa había marcado recordemos un triplete ante Oriente así había iniciado en el campeonato y después poco hacía en ataque poco podía ser en ataque el conjunto de Independiente pero encontrará en esta jugada al minuto 40 el descuento balón por aire que no alcanza a ser despejado y entre tantos rebotes lo caza Godoy para marcar su segundo gol del torneo entonces el único punta que tiene el matador reduce distancias y mete a su equipo en el partido así va a finalizar la primera mitad con victoria por la mínima diferencia para Bolívar